Vamos a, no sin antes, vamos a mandarle felicitaciones muy afectuosas nuevamente a nuestro amigo Alfredo que siga cumpliendo muchos, muchos, pero muchos años más, claro que sí, en compañía de todos sus seres queridos. Vamos con esto, que dice así. Música Bajando del vallecito, ahí se divisa la palma Música Allí nació un gallo fino, de buena raza y gran fama También es un gran amigo, Alfredo o Beltrán se llama Música Cuando sintió que podía, él solo levantó el vuelo Música Igual que el águila real, probó sus alas primero Hoy se transporta volando, entre las nubes y el cielo Música De Culiacán a la palma, y de la palma al potrero Música En medio está el vallecito, lindo rancho ganadero Ganado y finos caballos, que valen mucho dinero Música Le gusta jalar la banda, también con puntos norteños Música Y aquella flor que le agrada, no se tarda en ser su dueño Por ahí trae una pendiente, que es la que le quita el sueño Música Es un hombre muy alegre, amable y trabajador Música Música Su mano para el amigo, castigo para el traidor Para mover sus negocios, no le hace falta valor Música Aunque se arriesgue el fellejo, para ganar su dinero Música Música Nunca le tiembla la mano, para ayudar a su pueblo Alfredo, dice mi gente, siempre será lo primero Música Música Antes de ya despedirme, yo les quiero recordar Música El día 12 de enero, es fecha muy especial Porque este día se festeja, mi compa Alfredo Beltrán Música Y bien queridos amigos, pues fue nuestra participación Los Paburreales del Norte, que vamos a dar paso A otro grupo Creo que siguen los dinámicos, vamos a invitar a los dinámicos Claro que sí, para que participen ya acá con nosotros En esta fiesta bonita Recibiéndolos de muy buena manera Claro que sí, sus amigos los Paburreales del Norte Vamos a retirarnos En unos momentos Sigue la música, claro que sí Si Sí Música 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 Gracias.